Detectar fondos provenientes de ilícitos es uno de los temas más complejos para las instituciones financieras y por eso Vandesal desarrolló un taller sobre el cumplimiento institucional y el riesgo de lavado de dinero. Lo importante es evitar delitos por omisión. Veamos. Ricardo Sabela, director en prevención de lavado de dinero de la Universidad Católica de Uruguay, dijo que las instituciones deben mantener controles y procesos de seguimiento. La identificación del cliente y el conocimiento realmente de la actividad del cliente, que es la que genera los fondos que se involucran a la institución financiera. Entonces hay mecanismos de control que tienen que ver con monitoreo de operaciones, analizar el comportamiento. Identificar fondos de origen ilícito no es tan fácil, pero este experto explica que cualquier sospecha se debe reportar. Prácticamente la obligación común que tienen todos los sujetos obligados vinculados con esta ley, que el objetivo es informar reportes de operaciones usuarios a las autoridades para que ellos puedan analizar y tomen rápidamente acciones en estos temas. Y aunque las leyes varían en el continente, es posible caer en delitos por encubrimiento u omisión. El delito de lavado de activos está fijado no solamente por dolo, es decir, si se produce con intención, sino por simple omisión, por una omisión de cumplimiento de los deberes que le competen en materia de control. Por esto la presidenta de Bandesal, Mélida Mancía, recuerda que nuestra legislación establece ciertos requerimientos. Todo lo que es la cobertura que debemos de saber de nuestro gobierno corporativo, cómo debemos de intervenir las juntas directivas, los presidentes, en todo lo que es el control interno de lo que es riesgo. Es consciente que el riesgo existe. Por esto es importante realizar este tipo de talleres. Por supuesto, por eso nosotros consideramos que este es un aporte que Bandesal da a las instituciones financieras para que nos podamos culturizar cómo se está dando en otros países o qué tipo de controles están ellos implementando. Pero sobre todo es fundamental mantener contacto con las autoridades. Para Teleprensa Canal 33, Jorge Trillo.